Nosotros, nosotros, voy a contarles una pequeña historia, ahí, si me permiten. Nosotros iniciamos con el Chapo en el 2005, cuando me llevó a mi casa, le tenía un teclado, fue embalado a la Guadalajara, así es. Y me dijo, vamos a tocar, ok, un 25 de diciembre del 2005, y llegó con Pestañita, con Julián. Tocando el bajo, yo tenía el teclado, y hoy no llegó a su guitarra. Y ahí, nació Máquina Fus. Y tocamos, el primer tema que tocamos fue este, el que sigue a continuación, Orgánico. ¡Bravo, viejito! ¡Bravo! Orgánico. ¡Bravo! Soy orgánico y la sabía hace parte de mi cuerpo Respirar y olvidar la cocinidad Ese nos defienda la intención que va a recorriendo en el alma y en el sitio solar Hay una posibilidad clandestina, mira al cielo y todo es confuso Una planta erguida soy, de espiritual libertad Soy orgánico, soy orgánico, soy orgánico Soy orgánico Música 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 No te puedes limitar, ¡ya! Quisiera, no te vas Quisiera, puedes copar ¡Sacarte! ¡Muy cambiarte! Ya no quieres un lugar, ¡ya! ¡Muy cambiarte! ¡Muy cambiarte! ¡Muy cambiarte! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video